Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gloom y bienvenidos todos hoy al... Bueno, no me acuerdo qué episodio este es... El 11, si mal no me equivoco, sí, el 11, el 11, vale El onceavo Rodeados Bien, nada, seguimos en el Wiccam Estamos al 8, ¿no? O 3 de octubre 8 de octubre del 67 a la 11 de la mañana El onceava misión Parece que el EBN no le ha gustado nuestro trabajito Y ha colocado minas en el puente Creo que ya no contamos con el factor sorpresa Eh, Leland No, joder, ¿cómo se escribe eso, tío? No se pronuncia, mejor dicho Leland, Leland, sí Podré desactivar esas minas, pero me llevaría tiempo Bennett, llévese al resto del equipo y defienda la zona El EBN se acerca Vale Joder, yo voy con una panda de mongolos Bueno, se van a suicidar, pero bueno Gente, la idea está en... Me cago en la puta Otra misión... Hostia Bueno Mientras... Si viene de esas tres direcciones Creo que no será muy jodido Vamos a ver Porque tengo miedo De que sea igual de jodida Bueno, no creo que sea la misión 4 Es que... Yo creo que si hubieran puesto la misión 4 aquí Pues uno diría Bueno, es dificultad un poco más... Ascendente, ¿no? En plan, empiezas con cosas bajitas No sé si esta va a ser fácil No me acuerdo bien Pero espero que sí Al menos con que no nos tiren granadas Me vale Porque yo puedo tener el personaje así todo el rato Y ya está Te mata Pero bueno O tener al menos esta arma Porque esta arma sí que revienta Mira tú y yo solo Joder Joder como reviento, tío Pero no, me dan el arma este de mierda De misión 4 Pues normal Que uno se queda ahí Tiempo Pero bueno Vale Vienen más seguidos Pero no pasa nada Porque no nos tiran granadas Que eso es lo jodido Vale Venga, venga Oh, no, no, no No nos acerquen cabrones, ¿no? No, no, no Hostia fruta Vamos a ver Vale, esto era que ha matado un número X de enemigos Porque Si no es por tiempo Hay que matar X cantidad de enemigos, ¿no? El EBN viene por el norte Hemos de cortar el paso Ah Vale Hay que defender posiciones Vale Entonces esta de aquí del norte, ¿verdad? Vale, vale Hostia, espérate Yo me pongo Por aquí Y le reviento el culo a todos Vale Ahí luego supongo que vendrán otra vez por el sur ¿No? Porque Si O no Hay misiones siempre muy cortitas En estos juegos de móviles De Call of Duty Así que puede ser quizá una de estas Pero no creo Vale Joder Anda que Anda que mis aliados tardan en reaccionar ¿Eh? Soy yo aquí que Me cago en la puta Odio Odio estos que se ponen siempre En plan Por la esquina Los odio a muerte Son súper jodidos Más que nada Porque estos de aquí son los que luego tiran en las granadas Si se escucha mi tripa es que tengo hambre No he merendado mucho, ¿vale? Así que Tengo hambre Vale Vale, vale, vale Vamos, vamos Casi lo tenemos Que espero, espero Como no Minas mal No se me ha metido el hijo de su puta madre Vamos Vamos Vale, vale Y no le ha sido nada Quedarse ahí Porque le hemos reventado el culo ¿Vale? Bueno, soy yo aquí el que se lo está cargando a todos ¿Sabe? Al menos yo con mi dedaco No El primer puente está despejado Pero creo que el segundo también está lleno de minas Bennett, usted primero Wickham, cúbranos Hay más enemigos al otro lado ¿Vale? Vale Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer es Espérate Vale, ¿qué? Veo esta mina, ¿sabes? En plan Esta cosita de aquí Yo pienso que es la mina Pero no Es la textura de la hierba Solo que está mal colocado Curioso Vale Vale Vale, yo me pongo ¡Hostia! Da igual Putas, putas, putas Mierda Venga, no voy a perder más aliados Vamos Joder Me jode un montón Que se me queden ahí, tú Más que hemos perdido a uno Que ese nos podría haber dado ayuda Pero bueno Vale Bien Vale, ya mirar Más que nada abajo Porque me joden mucho que vengan de ahí Porque estos se quedan ahí Y cuesta sacarlos Son como cupas Venga Venga Vale, vamos Vale Uff Muy bien Hostia Cabronazo Vale Vale, va a aguantar Pero está a dos toques de morir Espero que no le tiren más granada No Está muerto ¿O no? Sí Muertísimo Siento amigo Ay, no, no, no Estamos Descargando las últimas minas Wiccan, aguante un poco más Ya casi estamos Hostia ¿Y ahora qué? Esto de aquí, ¿no? Espérate, espérate Que este se me... Espérate que se me recupere ese Porque no quiero perderlo O no, venga Que le den Tú puedes, a Manolo Mira, mira Somos más Somos más Por España Vamos Vale No sé para qué tirar la granada Pero bueno Si mata a alguien Puto vamos No, no mato Vale Uff Vamos bien No es una misión difícil Y menos más Pero joder, macho Es que como la misión 4 De este juego No hay otra, ¿eh? Voy a cagarme en todo O sea Ojalá saber Quién hizo esa misión O sea Quién se le ocurrió O quién la ideó Meterle una paliza Porque joder Venga Vale, menos más Esta vez no se me están quedando En la esquina O más que nada Porque no tienen a dónde ir Si aparecen de la izquierda Del todo En plan del arbolito este Que está a la izquierda Que se ven Las ramas derechas Es al menos No Joder, joder Dos granadas y fallan Me cago en todo Pero eso más o menos No No vienen para acá Sin que yo lo agradezco muchísimo Venga Que mi equipo no está haciendo nada Solo está tirando granadas Como tontos Vamos a hacer algo Y nada Lo hago yo todo ¿Ya está? Sí, vamos Vamos a joder ¿Cuánto queda más? ¿Ya está, no? Venga, ya está, no Eso es lo que aprendió En la sección de ingenieros Del camp Perry Pensé que las cargas Estallarían antes De que lo harán Desactivarlas La próxima vez Puedo hacerlo Pueda hacerlo usted Y la siguiente Lila Ah, Leland Bueno Espero que no le tiemble El pulso Ah, no Que solo tiene El dedo flojo Cállense Todavía nos queda Trabajo por hacer El río está al oeste Ya no nos siguen Pero aparecen más Charlies No pierdan la calma Pues misión cumplida No, no quiero la siguiente misión Yo espero que ya quede poco Pero bueno Espero que haya gustado el episodio Bastante larguito Pero oye Sencillito Y divertido Así que nada Nos vemos Y hasta la próxima